Raúl Pártida Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Raúl Pártida Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Y desde entonces el árbol se secó